...era todo bueno de Dios, porque las personas serán sorprendidos si no esperan nada, pero si esperas algo, serán... ...a veces creemos que las personas que más ayudamos son las que mejor nos van a pagar, pero muchas veces nos van a pagar mal, pero como tu corazón es como el de Dios, tú no pones la recompensa en las personas, pones la recompensa en tu Dios. Cuando tú tienes un corazón conforme al de Dios, no esperas que las personas te paguen, sabes que la bendición siempre vendrá de Dios y podrá usar a uno o a otro. Te voy a dar un consejo para proteger tu corazón, no esperes nada bueno de la gente, espera todo bueno de Dios, porque las personas serán sorprendidos si no esperan nada, pero si esperas algo, serán decepcionados, pero cuando tú pones tu corazón en Dios, no importa lo que la gente haga, te traicionen, hablen mal, te digan o no te digan, tu corazón vivirá confiado en Dios y serás un héroe por proteger lo más valioso que tú tienes, que es ese corazón. Y Dios siempre te recompensará, porque Él vio que en medio de una injusticia te mantuviste fiel para que Él hiciera justicia. A veces creemos que... ... ...